Como ateo, quiero pedirle ayuda a mis amigos cristianos aquí en el canal. Tengo un amigo que es muy creyente. No en el Dios Jehová, sino en un Dios que es incompatible con este. Es decir, son excluyentes. Si el Dios de mi amigo es verdadero, el Dios de los cristianos no podría hacerlo, y viceversa. En algún momento le hice una pregunta a un cristiano. ¿Cómo sabe que lo que cree es verdadero? Le hice esta pregunta a mi amigo, pero me parece que sus respuestas son insuficientes. Por esto pido ayuda. Primero, mi amigo me dijo que, por fe. Obviamente, cualquier cristiano sabe que esto no hace que el Dios de mi amigo sea verdadero, ¿cierto? Él me dice que cree de todo corazón y que tiene tanta fe que daría su vida por su Dios. Cualquier cristiano sabe que esto no hace que el Dios de mi amigo sea verdadero, y por ende, llave sea falso. Cualquier cristiano, al menos que haya estudiado epistemología básica, sabe que la fe no es una forma de adquirir conocimiento para mi amigo. Luego me dijo que, porque lo dice un libro sagrado que tiene miles de años, donde hay nombres de ciudades que existen actualmente, un cristiano, al menos uno estudiado, coincidirá conmigo en que el que existe un libro con historia sobre el Dios de mi amigo, no es evidencia de que ese Dios existe. Es solo evidencia de que hay un libro que tiene historias escritas sobre el Dios de mi amigo. Creo que hasta aquí un cristiano y yo coincidimos en que ni la fe ni un libro son evidencia para la existencia del Dios de mi amigo. Después me dijo que había tenido una experiencia personal y que juraba por su vida que había sentido a su Dios en su corazón. Cualquier cristiano coincidirá en que la experiencia de mi amigo no es evidencia de la existencia de ese Dios. Ese tipo de experiencias las tienen creyentes en todos los dioses, y obviamente no hay fundamentos para creerle a mi amigo y no creerle a otra persona que dice exactamente lo mismo, por más que mi amigo lo haya sentido sinceramente. Un cristiano coincidirá conmigo en que el que él haya sentido algo, esto no hace que el Dios de mi amigo sea verdadero, y por ende el Dios cristiano sea falso. Mi amigo me dice, por último, que ha vivido cosas que serían imposibles, milagros, sanaciones inexplicables. Cualquier cristiano educado sabrá que esto se da en todas las culturas, y obviamente ningún cristiano aceptaría esto como evidencia de la existencia del Dios de mi amigo. La remisión espontánea, es decir, el que alguien sane sin explicación científica, es igualmente común en cualquier cultura y país, incluso países ateos. Las experiencias personales, en esto estará de acuerdo un cristiano, no son evidencia de que el Dios de mi amigo existe. Pero me quedo con la duda, y por eso le pregunto a los cristianos, ¿les parece que alguna de las razones que da mi amigo es justificación suficiente para creer en ese Dios? O el cristiano que está escuchando me diría que estas razones no son suficientes como para afirmar que el Dios de mi amigo es verdadero.